Este 27 de noviembre da inicio el gran evento de tecnología en El Salvador, Campus Party SD. Los campuseros ya iniciaron a entrar para conocer un poco más sobre tecnología. Veamos. ¿Cuáles son tus expectativas de estar aquí en El Campus Party? Bueno, yo creo que nuestras expectativas son aprender mucho, llevar nuevas experiencias, conocer sobre avances tecnológicos que quizás no tenemos ni idea, pero yo creo que vamos a aprender mucho en esta ocasión. Cuéntanos, ¿desde dónde venís? Bueno, nos visitamos desde la ciudad de San Miguel. Sé que venimos de lejos de la Universidad Gerardo Vario, desde San Miguel. ¿Con tus amigos, compañeros? Correcto, compañeros. Ahí la universidad nos extendió la invitación y por eso estamos en este lugar. ¿Te consideras un geek o crees que todo mundo puede venir aquí a conocer más sobre la tecnología? Bueno, yo creo que la oportunidad es para todos y pues yo sé qué vamos a aprender. Tano, ¿te gusta la tecnología o crees que todo tipo de personas tienen que venir a conocer más? Pues sí, obviamente. Todos tenemos que conocer más sobre tecnología y todo. ¿Hace dónde nos acompañas? Acá, de San Salvador. ¿Y qué crees, bueno, que los jóvenes, por qué deben de venir los jóvenes más allá de conocer la tecnología? Aportando desde el aspecto profesional, ¿cómo les puede ayudar a los jóvenes? Pues yo creo que son experiencias nuevas, ¿verdad? Y todos tenemos como esa sed de querer aprender más. Entonces, sí, o sea, es para aprender más, además de lo que ya nos enseñaron en las universidades. Estas son cosas que no nos enseñan en cualquier lado, pues. Entonces, eso. ¡Suscríbete al canal! El evento albergará a 2.500 campuceros, quienes tendrán acceso a conferencias de especialistas nacionales e internacionales durante cuatro días. Asimismo, servirá para que los jóvenes presenten sus ideas ante inversionistas y así fomentar el emprendimiento. Con imágenes de David Durán, Yancy Núñez.